Música Hola amiguitos, mi nombre es Sol de la Iglesia Met Casa de Alabanza ¿Cómo están? Me alegro que estén bien El tema de la clase de hoy es cortesía Pero antes, vamos a cantar ¡Vamos! ¡Canten conmigo! Mi Dios quiero alabarte De corazón cantarte Y voy a celebrar tu amor y fidelidad Mi Dios tu nombre es grande Tu gloria incomparable Y tu amor y gran bondad Por la eternidad Por eso Te canto Dios Te adoraré por siempre Te exaltaré Señor Te rindo toda gloria Eres mi Dios Te adoraré por siempre Te exaltaré Señor Te rindo toda gloria La cortesía es cuando le demuestras a otra persona Respeto y afecto Ya sea con palabras o con conducta En Romanos 13.10 dice El amor no hace mal al prójimo Así que cumpliendo de la ley es el amor Vamos a aprender Normas de cortesía Para saludar y despedirse Vamos a aprender Cómo presentarnos Cómo mostrar educación ¡Saludamos! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos! ¡Me despido! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Hasta pronto! ¡Hasta mañana! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Vamos a aprender Normas de cortesía Para saludar y despedirse Vamos a aprender Cómo presentarnos Cómo mostrar educación ¡Me presento! ¡Hola! ¡Mi nombre es Gabriela! ¡Encantado! ¡Mucho gusto! ¿Cómo está? ¡Estoy muy bien! ¡Gracias! ¡Es un placer! ¡Permiso! ¡Perdón! ¡Disculpe! Vamos a aprender Normas de cortesía Para saludar y despedirse Vamos a aprender Vamos a aprender Vamos a aprender Normas de cortesía Normas de cortesía ¡Ten puertarse bien con sus hermanos Con sus hermanas Porque Con toda su familia Porque Dios está pendiente Ustedes Sean buenos y compasivos Los unos a los otros Y perdónense Así como Dios Los perdonó a ustedes Por medio de Cristo Según tengámoslo por ti Hagamos el bien A todos ¡Qué mucho he disfrutado La clase de hoy! Espero Que ustedes también La hayan disfrutado Ahora Puntemos las manitas Cerremos los ojitos Para orarle A papito Dios Señor Jesús Te damos gracias Por este día Que nos has regalado hoy Señor Ayúdanos A ser cortes Permítenos Que podamos aprender Tu palabra Y que la podamos guardar En nuestra mente Y en nuestro corazón Señor Protégenos Cuídanos Y sana A todos los niñitos Y enfermos En el nombre de Jesús Amén Nos vemos En la próxima clase Dios Los bendiga Bendiciones La escuela bíblica de Amec Casa de Alabanza Informa Atención Queremos que participas En nuestras clases virtuales ¿Cómo lo puedes hacer? Lo puedes hacer De dos formas Número uno Puedes celebrar tu cumpleaños Con nosotros Pidiéndole a papá O a mamá Que nos envíen tu nombre Tu foto Y la fecha De tu cumpleaños A esta dirección electrónica Y así podremos felicitarte En nuestra clase virtual Número dos Si quieres ser parte De la clase virtual Pídele a mamá O papá Que nos escriban A esta dirección electrónica Para que participes En nuestras próximas Clases virtuales Anímate Bendiciones 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 Bendiciones